primero eh cuando venga ahí no me irritan eh, no me drenado aquí huevos que paso ahora nadie se ríe ah, el truco le hago y limpia y limpia y limpia y lo voy a cazar por el lado y lo estoy en la parte y lo tengo, wenn si te haces vamos a tener otra vez Atene pero aca despues 10 la måste